Dental Clinic Madrid es la respuesta que necesitas en tus problemas odontológicos. Ponemos a tu alcance los servicios de evaluación dental, limpieza ultrasonica, restauración, endodoncia, extracción, prótesis removible y fija, brackets, implantes, cirugía de terceros molares. Brindamos las especialidades de endodoncia, ortodoncia, periodoncia e implantología. Estamos ubicados en el edificio Ponce, en esta ciudad de Olanchito. Nuestros horarios de atención, de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados atendemos con cita previa. Puedes hacer tus citas al número telefónico 3178 9081. Serán atendidos por la doctora Maidy Madrid, cirujano dentista, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dental Clinic Madrid, porque tu sonrisa es nuestra pasión. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras.